Doña Esperanza Muñoz Navar Don Guillermo Ubieto López 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Don Guillermo Ubieto Hernando Ruiz 2 votos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Don Borja Suárez Pedrosa, 7 Don Guillermo Ubieto López, 2 Y 2 votos en blanco En consecuencia y después de esta votación proclamo a la alcaldesa del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, a Doña Itana Hernando Ruiz. Gracias. 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 Gracias.